after math vamos a ver necesito que me confirméis que se ve y todo ese tipo de cositas desde siempre vale porque no estoy segura de que se vea bien vale perfecto gracias es que me aparecía en el dashboard que tengo abierto me aparecía como offline así que estaba bueno un poquito un poquito preocupada bueno pues estamos con la con la beta de after math vale esta beta que están dando ahora mismo gratis en la web will you survive puntocom vale luego si queréis os dejo el la key para poder canjear lo y poder jugarlo vale el primer contacto evidentemente como veis aquí en el nombre del streaming porque he jugado nada 10 segundos hasta que me han matado y digo bueno vamos a retransmitirlo para que lo vean primer paso lo primero que nos encontramos es que se ve que habrá un futuro tipo de juego parecido a lo mejor a lo que sería el battle royal de h1 z1 vale last man standing ahí me ha recordado mucho a eso pero ahora mismo sólo tenemos operativo el survivor vamos aquí a survivor me pidió el nombre este tipo con barba no tiene mucha pinta de milmerie pero bueno yo pensaba que a lo mejor podía seleccionar un poquito el personaje pero se ve que no siguiente paso aquí tenemos así cotillando un poquito cosas y demás tenemos aquí cosas que podemos comprar esto vale 825 gc que no sé qué es pero yo tengo cero vale no de lo poquito que he jugado no no tengo cero y luego tenemos aquí también las opciones opciones gráficas yo lo he puesto en ultra pero al para hacer el directo lo voy a bajar a medium vale para que no me no me tironee mucho el directo y vaya fluido siempre sabéis que yo prefiero sacrificar también el nivel gráfico pero ganar en jugabilidad y demás vale así que vamos a dejar en medium para que se vea se vea bien audio bueno pues ver audio vamos a dejar como está porque yo realmente lo poquito que jugado antes no me ha molestado el sonido creo que iba bastante bien además en el directo tengo el micro bastante más alto así que creo que está bien luego tenemos aquí pues la sensibilidad de ratón al máximo bueno este tipo de cosas lo que no sé es cómo es el chat de voz que eso no lo he buscado tengo aquí en la ver con un secundario interés vale late voy push to talk late es para hablar perfecto perfectísimo y aquí tenemos los idiomas de momento sólo se puede poner en inglés y en ruso pero ya nos dejan entre ver que habrá traducciones incluso para el español vale que está aquí aunque no está todavía seleccionable bueno pues le damos atrás atrás por favor damos aquí a play the game bueno los tiempos de carga son larguísimos eso sí que os lo digo y tenemos aquí bueno pues servidores en distintas regiones podemos escoger en norteamérica sudamérica europa rusia y oceanía aquí la duda de siempre es si alguien está de méxico donde donde se pondría no se pondría en en rusia perdón en norteamérica o en sudamérica porque realmente es centroamérica mil millones de una partida de lol voy a estar te escuchando hasta que termine vale gracias león ción perdón gracias gracias bueno pues vamos a filtrar por servidores de europa marco europa aplicar filtro y vamos a coger uno ahora me ha cargado el chat perfecto tarda un poquito la verdad y vamos a coger uno pues que tenga gente si ya vamos a coger el más poblado este no vais server one servidor de novato venga pues vamos a unirnos ahora vais a ver como el tiempo de carga a lo mejor me deja por mentirosa pero antes que entrado para probarlo ha sido tremendo 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 ha tardado muchísimo de hecho me ha aburrido tanto que minimice la pantalla la tiempo en el tiempo de carga crasio el juego bueno un rollo en eco santores public verdad porque me hacéis un lío con los con los nicks y nunca sé con quién con quién estoy hablando a eres ángel vale perfecto yo sabía que eras uno de los moderadores de mil me craft pero no estaba segura de de quién eras buenos días buenos días imagino que te acabas de levantar aquí es justo la hora de la sobremesa yo acabo de terminar de comer bueno parece que carga un poquito bueno pero poquito 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 esto es lo peor es lo que peor llevo de verdad los tiempos de carga es algo alucinante bueno mientras aprovecho para contaros a mira perfecto no se quedó parado que hoy a las 8 de la tarde hora peninsular española hacemos el especial 4.000 jugones vale va a ser con sorteos y también vendrá hijo putem a jugar será una partida de antarnet con subs ya me lo estoy descargando muy bien muy bien muy bien perfecto neoadn yo sólo se lo había visto a mortensen a mortensen que es un compi también de la pandilla de back fernández pues a él sí que se lo había visto en el canal de hecho me tengo que volver a ver los vídeos de él creo que tiene tres o cuatro vídeos se los vi hace tiempo para para echarle un vistacillo y y ver cómo 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 va llego yo y las ya y la un súper subido acá a la barra de carga la barra de carga que vamos le falta no sé un hervor es horrible madre mía que estrés de barra de carga y da un súper subido sí vale perfecto bueno pues tenemos esto es el mismo server en el que entrado antes es pensaba que no no se oía chat de voz hola 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 bueno pero no hay nadie m es el mapa vale pues como están vamos a intentar ir hacia el aeropuerto va a ser una zona de pvp burra pero vamos a a intentarlo por cierto perdonadme un momento porque esto se ve a ver hay a ver a ver a ver a ver que quiero que se vea perfecto hay ahora se ve bien espero que no se crashe no me lo puedo creer yo ya no lo veo ahora vale perfecto madre mía venga aplicar no sé lo que os he cambiado alguien o no tengo que actualizar el antarnet eso actualizaros lo venga pues seguimos para acá lo decía vamos a mirar el mapa bueno realmente se ve no no sé cómo ponerlo en tercera persona en tercera persona me gusta más jugarlo pero no sé cómo se hace hola martín qué tal vamos a ir hacia el aeropuerto voy desarmada totalmente vale oh foxy es verdad cuánto tiempo guapo hombre estás muy perdido qué es esto a ver bueno pues nada no esto no puedo cogerlo dislexia sí yo soy un poquito disléxica acabo de reclamar la bandera you need especial to to have this no sé que necesito una herramienta especial para reclamar esto no foxy una baneo a martín es súper efectivo como hola armijone qué tal buenos días no que tú también eres de latinoamérica me equivoco mira eso es una base esa base se la hecho alguien a ver si os la puedo enseñar antes antes he entrado en una no español a bueno pues perdón buenas tardes entonces a ver si podemos entrar aunque nos maten no tampoco no vamos a perder nada ahora además es de noche yo lo que quería además que nadar es enseñaros era enseñaros un poco el juego vamos a ver si podemos entrar reclamar reclamar la bandera es que tío en serio qué es eso de reclamar la bandera no sé no sé cómo funciona esto hey además lo pierdo no sé no sé lo que es lo probé un poco este juego pero me pareció otro war z más yo es que sabes qué pasa war z no o sea dice te imagino que te refieres no no he jugado ese juego no he jugado entonces no te puedo decir si parece si se parece a ese o no porque no lo he jugado eso es aquí está la escalera qué listos oye ah pero listos listos eh aquí hay que entrar por la ventana ahí hay un campfire aquí raideando el primer día eh a ver nos ponemos de pie por favor adiós ahora se ha quedado pillado y no se quiere levantar vamos a ver necesito pasar por aquí eso es muchas gracias eh olvida eh gracias martín por seguirme olvida este juego viene de los creadores de war z infestation sinceramente después de tantas mentiras y terminar haciendo el juego una mierda no veo futuro ni confío en ellos te lo dice uno que tiene más de 800 horas entre war z infestation no no yo estoy jugando la beta porque me han pasado una key más creo que lo están medio regalando ahora ah no tengo acceso para esto y es la primera vez que entro a jugarlo eh no os creáis que bueno eso es una base de alguien que le hemos raideado pero no podemos robar nada no sé tienen aquí esto está bloqueado o sea no podemos podemos entrar en las bases de los demás pero no podemos robarles nada ay que me quemo así que mal asunto imagino que la finalidad del juego evidentemente es pues hacerte esto tu mega base ¿no? a base a base de containers a mí también me pasaron la key pero es que no confío en ellos para nada y porque lo que estoy viendo es que no cambia mucho el war z lo que os digo como yo no he jugado a war z pues a mí entonces a lo mejor sí que me llama la atención por eso vamos a ir a aquella caravana me he quemado tío en serio ay mira vamos a vamos a ser malos espérate vamos a ponerle aquí una trampa de oso ahí está ¿vale? así cuando venga se pincha mejor no juegues más que a cáncer queda más cáncer que el juego de Rambo uy el juego de Rambo madre mía ese no lo he visto el juego de Rambo pero vamos que tampoco tampoco tengo interés en verlo bueno vamos a ver si aquí podemos entrar una mochila que ya llevo zumito lo que necesito son armas ¿vale? imagino además llevaba una linterna también ¿no? esto es perfecto vamos a ponerla aquí ¿cómo la enciendo? bueno ahí hay un zombie el que está guay es el juego de Riddick que es Dios que es mucho más difícil el de Riddick está bien no sé cuál es el de Riddick bueno tenemos aquí cositas o sea que es lo que hemos cogido forest predator jungle camo helmet cosmetic to your character to wear to view the cosmetic menu vale pulsamos U U helmet este uy que horror Dios qué horror ah vale aquí es donde se puede personalizar perfecto eso de manejar en un juego a Vin Diesel con su voz mola mucho en serio ha puesto su voz de verdad vamos a hacerlo rubio vamos a ponerle máscara oye mola esto esto de personalizarlo mola perdón chest este es el que tiene y no se lo puedo cambiar legs feet y disfraces y todo oye está bien no sé pero esto era forest predator es un grab continúe vale ahora ya lo tengo un grapeado que no sé lo que quiere decir un grab helmets aquí este forest predator un casco hombre un casco un casco me va de cani voy de cani yo soy cani 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 yo soy cani 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 es que me encanta zorman a ver por aquí vamos a entrar ahí de todas formas a que nos maten pero bueno vamos a matar a este primero que a puñetazos yo antes he matado un par de zombies también así que este no va a ser problema venga ala no pensaba que había muerto ya para las chicas es choni no 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 para las chicas en Málaga tenemos una palabra propia que es merdellona todavía están los zombies igual pues merdellona es una palabra que solo existe en Málaga y es una una especie autóctona de aquí son pues eso las chonis de aquí de Málaga son merdellonas poligonera eso merdellona 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 es la palabra definitiva ¿tú la conocías de antes Martín o te la he descubierto yo hoy steelcraft esto que es jason mask uy 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 por favor vamos a ponernos el jason mask a ver que es uh uh máscara jason oh por favor esto es más mejor aquí se les conoce como chacas hoy es más mejor ahora voy de jason máscara op sí pero voy sin arma voy con una máscara que te mueres pero aquí en coruña se dice canis chicos y chonis chicas ah vale de coruña en Málaga o sea merdellona tiene un origen francés de la ocupación francesa pues es la la evolución andaluza de mar de jam ¿no? mierda de gente pues por eso te digo que es como muy gráfico pues es por eso mer de jam mierda gente así que es súper gráfico y cuando ya ves a una y dices es una merdellona pues que es que es una merdellona esto que es epinefrina chute ¿esto lo puedo usar? chute that can be injected directly into the arm ah mira me restaura la salud ah pues vamos a usarla ¿no? sí 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 vamos a chutarnos espérate ¿cómo me lo chuto? use bueno no me ha dado mucha vida la verdad ¿había algo por ahí? esto ¿esto qué es? knuckle duster knuckle duster ¿qué era? ah esto 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 me lo puedo poner aquí y ahora pego más fuerte ¿no? ahora pego más fuerte tío pero ¿por qué? qué mala suerte tengo que siempre es de noche en todas partes ¿eh? es lo peor bueno contaros que lo que he puesto en twitter hoy va a ser un día de muchos directos ven aquí ven aquí hombre te voy a enterar con mi puño americano te voy a enterar con mi puño americano empezamos con este ¿vale? luego a las 5 haremos otro de lo diré esto lo puedo usar tío esto dará más daño ¿no? claro esto hará más daño ahí toma con la tubería en el 2005 en España creo recordar que no existía aún el reggaetón no en España no existía el reggaetón creo recordar yo también es un alma mele sí 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 aquí viene uno que se va a tragar toda la tubería bueno luego a las 5 vamos a hacer directo voy a hacer un directo cooperativo de trine 2 ¿vale? con Anuar y Jota los compis del podcast serie podcast gamer toma vaya hombre y luego a las 8 el especial de de los 4000 ¿vale? con Putin y va a ser especial con suscriptores así que podéis jugar ¿vale? los que queráis y ahora sorteos y cositas y eso necesito una pistola o algo tío porque ir con una tubería no me parece muy buena idea la verdad mochilas hay un montón ¿esto qué es? bueno balas ¿a qué juego has dicho? con con Anuar y Jota vamos a jugar a trine 2 no tengo ni idea de cómo se juega es que lo que les pasa es que se lo están acabando en cooperativo y al parecer tienen un problema es muy difícil y han pensado han pensado que yo les puedo ayudar yo no sé por qué pero ellos han pensado eso pues no sé por qué te digo que yo no he jugado nunca a ese juego y además soy bastante manca o sea que no sé por qué han pensado en mí pero bueno se aprecia la confianza venga Juanje que nos vemos que te sea leve y el otro que has dicho con subs Antarnet Fossi Antarnet con subs eso no puedo leerlo ¿esto qué es? looted armor armor esto ¿cómo me lo equipo? equipar no sé dónde se lo ha puesto la verdad equip aquí vale es para cuando haces así ya estoy nervioso sí quiero Antarnet quiero Antarnet bueno pero cuidado las mayúsculas que hace muy feo ahí pegamento en serio un bate hey ¿qué hará más daño? ¿el bate de madera o esto? esto hace ¿cómo sé cuánto daño hace? 6 de 6 imagino 6 de 6 no sé deals 20 de daño y este ¿qué es un zombie apocalipsis? can be upgraded intro de supreme beat skin oh puedo hacer el supremo el supremo hola Abby ¿qué tal guapa? ¿cómo lo upgradeo? crafting vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí esto no puedo hacerlo tío se pueden craftear un montonaco de cosas spoke beam campfire bueno todo esto está bloqueado ¿vale? ropa que no tengo tela ni nada esto me hacen falta muchas cosas para poder craftearlo aquí también tengo cosas pero me falta el steel craft esto es como un escudo ¿no? vendas y luego comida bueno pues nada hola Minmerie ¿es el Afterfall Insanity? no es el Aftermath no sé se llama así directamente Afterfall Insanity es otro vamos a llegar a la torre de control a ver si en la torre de control ¿esto qué es? madera 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 y fiso bueno esto lo llamamos fiso en España ¿vale? tengo muchas cosas esto por ejemplo lo voy a tirar drop para ganar espacio desi que era Antarnet a las ocho a las ocho ya llamándome aquí por mi nombre y todo que presión que presión a las ocho antes viene a las cinco trine dos ¿vale? eso a las ocho te va bien de todas formas estos directos los subiré al canal ¿vale? también por eso voy a hacer más directos porque creo que no voy a poder hacer no me va a dar tiempo a hacer vídeos para el lunes así que así tenemos bueno pues contenido para para el canal porque me tengo que ir a la academia a las cinco y media muy bien es súper importante la academia y eso bueno bueno a las ocho apareceré por aquí a ver si puedo unirme que estos días le he dado mucho a Antarnet eso espero Fossi mira está loca va a morir ya tengo ganas de un multi pero es la beta o el normal la beta la preview ¿vale? que tiene más contenido y tú tienes el el team speak Fossi igual se ha ido ya bueno ya es de día menos mal vale pues lo haremos a través de team speak ¿vale? también ¿me podrías mandar un mensaje por Skype para que juegue contigo please Martín no utilizo Skype es que no me no sé es que si digo la verdad me da miedo no lo uso me agobia un poco me agobia un poco porque cada vez que lo abro tengo 50 llamadas perdidas entonces me agobia un poco no lo uso gracias Mariette por seguirme gracias gracias esto es cristal roto pero para que quiero cristal roto no space no space no space no tengo espacio ya Dios este drop porque tengo otro equipado este me lo voy a comer muy bien y así ganamos espacio más de hambre estamos chungui este me lo voy a comer ahora tenemos una lata vacía vale perfecto que tal vamos seguimos teniendo hambre pues había chocolate no cold sirope esto es sirope us medical pero es que de vida estamos bueno vamos a usarlo venga space que conste que conste que yo no te llamo milme no pero es que aquí lo que tienes que hacer es llamarme milme no llamarme desi más cosas esto eat venga para aliviar el hambre la sed la tenemos una lata vacía la sed si te sigo hace bastante tiempo en youtube porque no tiempo no tengo tiempo para directos por el curro bueno gracias de todas formas no se te olvide de agregarnos minmeria o al menos a mi que soy el host de la partida del trine 2 lo acabo de decir a noar que estaba contando justo además hace un momentillo que íbamos a hacer el directo luego a las 5 no la mochila no la quiero gracias esto lo he tirado esto lo he tirado manda mensaje por skype o después me meto al ts yo os digo que skype es que lo uso solo y exclusivamente para el podcast ya está para el podcast que hago con anuar y con jota y cuando lo abro me da agobio porque siempre tengo 40 o 50 llamadas perdidas así que lo uso muy muy poco muy poco muy poco oh horda 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 hostia lo que hay ahí por favor no 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 yo quiero subir arriba a ver lo que hay pero es que si vienen todos así en manada a ver eso para eso está mi twitter perfecto gracias ángel yo todo 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 todísimo todo lo notifico por twitter es la red social en la que es más fácil localizarme en la que es más fácil hablar conmigo y quien me siga en twitter está al día de todo venga está tío pero que vengan duro en uno por favor a ver uno tú ven venga sí vamos a ir llamándolos poco a poco anuar estaba preguntando antes lo estaba contando aquí en el en el directo que yo creo que vosotros habéis pensado en mí porque estáis atascados en el juego no lo que sea tío lo que hay ahí pero porque habéis pensado en mí si yo soy muy mala si soy muy manca ahora es que los zombies van un poco rego hoy lo que hay ahí por favor ¿no subo de nivel o qué? debería subir de nivel ¿no? con la de tortas que estoy aquí pegando venga ahora me tengo por una venda o algo uff venga tres una venda tres cabezas piensan mejor que dos sí pero yo soy muy manca te lo digo desde ya cinco agüita ay voy a morir seguro vamos lo digo desde ya vamos un vendaje porque ya no me queda nada medicinal ¿no? tengo una manada una granada ah pero es de humo granada de humo no 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 bueno vamos a esperar vamos a hacer venga pero uno por favor no los dos milmes si no manda también mensaje por steam por el grupo de steam también lo notificaré hola ven venga uno eso es no te preocupes que lo notificaré este no lo he puesto porque uy que ha pasado con él tío se ha caído por la ventana en serio porque pensaba que iba a haber poca gente de todas formas hola yo que tal que está triste y osqueroso porque dice que paso de él no no digo que me mandes a mi mensaje mensaje directo no mando a nadie martín yo lo notifico para todo el mundo por igual vale eso tenéis que entenderlo ay dios lo que hay aquí por favor ven tu guapa no tío pero de uno en uno por favor no vengáis todos eso de notificaciones globales ven yo notifico para todo el mundo por igual no hago distinciones vale este ha desaparecido también esto ha desaparecido también bueno vamos a ver como luego encima arriba venga ven como luego encima arriba no haya nada va a ser muy triste quieres bajar que tu hermana gemela ya la ha matado antes pero bueno venga tío tío porque desaparecen en serio que triste pero podré estar en el directo en el ts si quieres estar en el ts puedes estar en el ts en un evento con subs podéis estar en el ts sin problema vale si estás jugando si no estás jugando no puedes estar en el ts ven vamos 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 en el ts de minme es de siempre minme si pero abajo he hecho una carpeta que es un canal que se llama antarnet vale de todas formas en las notificaciones pondré la dirección pondré el canal y pondré la paz que le voy a poner cuando acabe el evento vale le voy a cambiar la contraseña al canal al canal de antarnet para que lo use solo la gente que ole gracias mariette muchas gracias luego lo lo miro y lo pongo en el en el global vale a ver me queda solo uno pero han ido desapareciendo había más no míralo si hay otro ven rubio uy poquito a poco poquito a poco poquito a poco que es el cumple de tu niño oye cuantos cumple ven 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 vamos muere uff que le estoy pegando a la pared tío de verdad te quieres morir ya en serio este que le pasa porque no muere es que caen al al piso de abajo no seis añitos ya tío ya es un hombrecito oye felicítalo de mi parte dale muchos besitos yo que tengo mi sobrinita chiquita que